Bueno, según viene el tema, ya vimos el dominio, luego viene la simetría, ¿vale? Una función es simétrica si es par o impar. Hay dos tipos de simetría, simetría par y simetría impar. La simetría par es cuando tú la puedes doblar por aquí. Por ejemplo, esta función es par. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si yo cojo esto y lo giro para acá me da lo mismo. ¿Ok? ¿Más funciones pares? Pues las parábolas, o hay parábolas que son pares. Por ejemplo, esto. Esta es par. ¿Por qué? Porque si la doblo de aquí me sale esto. ¿Vale? Otra que sea par. Que no sea así. Pero fíjate que tiene la misma forma, más o menos. Una un poco más complicada. Por ejemplo, que fuera así. A ver. Y así. ¿Vale? Esa es par. ¿Ok? Bueno, te vas a encontrar, en vez de esta, te voy a poner una que sea más fácil de ver. O que te la vayas a encontrar con más probabilidad en un examen. Que es esta. ¿Vale? Es más normal. No te van a preguntar con que descubras si una función es par. Porque lo que hacen es a las de en bachillerato. Te dan x cuadrado y dime si es par o impar. No. A ti solo te van a dar la gráfica. Te van a decir si es par o impar. Si la puedes doblar así. Es par. Ahora, para que sea impar, hay que hacerle dos doblezos. Hay que doblarla primero para acá. Y luego para acá. Y si te da lo mismo es que es impar. Por ejemplo, esta es impar. Porque si tú la doblas para arriba, te queda esto. Y si tú esto lo doblas para la derecha, te queda esto otra vez. Así que esta función, esta recta es impar. Lo ponen aquí. Par. Doblar. Hacia la derecha. Impar. Doblar. Hacia la izquierda. ¿Vale? Primero doblo hacia aquí y luego hacia aquí. Pero no puedo dibujar así. Y luego esto para acá. Y si me queda lo mismo. Entonces que es impar. Esa es impar. Más impares. Por ejemplo esta. ¿Veis que es impar? Le doy la vuelta así y me queda lo mismo. A ver. También verla es que si le doy la vuelta aquí es par. Si le doy la vuelta a esto y me queda lo mismo que aquí. Es que es impar. ¿Cuál más? Yo te pongo solo las que te van a poner en el examen. Esta. También es impar. ¿Vale? Esto para acá y esto para acá. Es fácil o no? ¿Qué es lo que tiene difícil? ¿Qué es lo que tiene difícil? ¿Qué es lo que tiene difícil?